Este hombre es un auténtico canalla y no le da pena decirlo. Yo soy canalla a morir, ¿no? Y es que siempre llevó consigo los colores del Rosario Central de Argentina, el equipo de sus amores y con el que debutó. Sin embargo, su alma y su corazón terminarían entregándose también a un Puebla de la Franja. El árbitro dice adelante, Silvio Fong en secuela, dispara y anota. Gol de Silvio Fogel. Muchos conocieron su casa, la casa de Silvio Fogel. Ahí, en la avenida Juárez, solía albergar sus mejores cortes. Pero no es ahí, sino aquí, en donde encontramos su verdadero hogar. La casa que guarda la historia del goleador argentino, Carlos Silvio Fogel Rodríguez. Desde aquí, fuerte, ¡Gol de Silvio Fogel! Silvio llegó a nuestro país un tanto a la fuerza en 1974 para jugar con el desaparecido Torreón. Yo no me quería venir a Argentina, de Argentina. La verdad, estaba contento, feliz. Lloré 15 días. Mi papá me dijo, no quiero que te vayas, pero te tienes que ir. Después, sería firmado ni más ni menos que por el América. Equipo con el que apenas pudo lucir, debido a la gran competencia deportiva y de egos que había en el club. Pero sí había ahí, sí, los egos estaban fuertes, ¿no? Enrique Borja, Reynoso, en fin, había Rafa Puente. Su salida de la América abriría las puertas a una gran historia de éxito con la franja. El paso que hace nueve fechas que lleva el pueblo es bastante bueno. Equipo con el que lograría marcar 84 goles para ubicarse como el segundo mejor de la historia, arriba de Carlos Poblete y solo abajo, de la Changa Álvarez. Entre estas paredes encontramos al Silvio de hoy, que más que un goleador, es un abuelo que disfruta de su familia, de la paz y de la simple alegría de vivir. Estas paredes, por sí solas nos cuentan su historia, como cuando se retiró del fútbol por primera vez en 1980. Y es que después, volvería para jugar con Cruz Azul y luego, para cerrar su historia con el Puebla. Equipo con el que se coronaría campeón en la 82-83, a pesar de no haber jugado la liguilla, por diferencias con Manolo Lapuente. Seis partidos antes tuvo una pequeña diferencia, o mal desentendido, que ya pasó y aprovecho para mandar un saludo a Manolo. Hoy esos años han quedado atrás, ha dejado de vivir como un goleador. El pasado está muerto, ahora sí que está bello, pero está muerto. Pero sí, siempre hay tiempo para revivir como si fuera ayer, la época dorada, en la que se dio a conocer, por disputarle un título de goleo, a figuras como el mismísimo Caviño. Faltaban tres fechas en un torneo y estábamos los dos con 21 goles. Y digo que me desperté a las tres fechas y ya hizo nueve goles en tres partidos. O bien, por anotarle a otros, como el Superman Marín. Entonces le digo a Bamiño, yo veía que si la pelota pasa por afuera, le hacía el gol. Cuando pasa la pelota, él ya, ya lo puede asegurar, porque no se la esperaba. El héroe del partido charla con Felipe Flores en Televisa. ¿Cómo fue ese gol? Lo vi, o sea, estaba bien puesta la barrera. Me tenía mucha fe, le dije a Bamiño, déjame lo que se la tiro por afuera. Todo eso es pasado. Hoy su vida se rige por su familia y por una filosofía de paz interior, inspirada en un pensador llamado Osho. Un hindú que me ha aportado mucho. Y en este, su jardín que lleva el mismo nombre. Aquí es donde disfruta de vivir, de caminar por las sendas, de encontrar, como él dice, a Dios en las flores y en los pájaros. Y un día me dijo el Padre Divino, Fray Silvestre, que vendían una casa y bueno, vine a verla. Y no podía abrir la puerta y me asomé y vi el jardín y ya. Le dije, Padre, esta casa tiene que ser para mí. El lugar en donde medita y en donde crece internamente para recibir lo que la vida le quiera dar. Carlos Silvio Fogel, buscando la jugada individual. Él solo contra Santoyo, se lo llevó a Carlos Silvio Fogel, gran jugada, encara José Luis Lugo. Gol de Carlos Silvio Fogel.